Alejandro Prado es uno de los candidatos de Centro Democrático con el número 8. Es uno de los candidatos más jóvenes en esta campaña de candidatos al Consejo Municipal de Tuluá. ¿Cuáles son esas iniciativas y propuestas que tiene para ofrecerle a los tuluños, especialmente a su generación, que son los jóvenes? Exactamente. Nuestras propuestas están ligadas al tema de la educación, el empleo, la juventud y la lucha contra la corrupción. La educación, porque se sabe que en nuestro municipio hace falta instituciones de educación superior en la cual los jóvenes puedan garantizar su educación y su acceso al servicio de educación superior. El empleo, porque creemos que la oferta educativa del municipio no va ajustada a la oferta laboral que tiene el municipio. Entonces, por esa razón creemos que Tuluá debe generar más empleo para los jóvenes, deben abrirse más espacios para los jóvenes, porque siempre nos piden experiencia laboral y pues en mi caso yo tengo 20 años y muchas de las empresas no le brindan a uno la oportunidad de ingresar por esa razón, por parte de experiencia laboral. El tema de la juventud, pues porque es en el tema que me desenvuelvo como joven, me abandero completamente del tema de la juventud, que va también ligada con el deporte, con la inversión del espacio público, del tiempo libre de los jóvenes. Entonces, creemos que es el momento de que los jóvenes se desenvuelvan en la política, que se abanderen de la política. Estamos cansados de los escándalos de corrupción, de la politiquería, de todas las desafortunadas prácticas que llevan los politiqueros a Tuluá. Ya estamos cansados de esos. Creemos que precisamente en este momento los jóvenes son los que han sido actores en esta campaña política. Entonces, creemos también en ellos. Yo creo en mis compañeros candidatos jóvenes. La idea es que el Consejo Municipal se renueve en un 80%. Sabemos que los concejales que hay actuales difícilmente van a salir del poder que tienen, pero sabemos que nos va a ir muy bien en cuanto a pelea o generacional. Recuerde ese número por el cual deben votar los jóvenes y también los amigos. Así es. A todos mis amigos, a los turueños honestos que se identifican y creen en los jóvenes, que renovamos la política y que le devolvimos la esperanza a la política, que es el arte de servir. Los invito a votar por Alejandro Prado, candidato al Consejo de Tuluá más joven, número 8, en el Centro Democrático. ¿Por qué Jorge Alberto Castaño? Jorge Alberto Castaño porque es un joven como yo, tiene 27 años. Es el candidato de la fuerza del cambio que ha demostrado que este modelo de ciudad ha dado buenos resultados, que los que no han hecho nada en 8 años no lo van a hacer ahora, que quieren llegar al poder porque lo han demostrado con acciones. Entonces creemos en él, como joven que soy también, creo en él y le doy mi completo respaldo.